Música Bien chicos, comenzamos una nueva clase, como siempre, rodando muy tranquilamente, recuerda siempre tus primeros minutos en tu zona de calentamiento. Fijaros en la gráfica de hoy, mucho cambio de ritmo, ya hicimos un trabajo hace poco, con el mismo sistema, por lo tanto, recordad, imaginaos que estáis en una bicicleta de calle, subiendo una zona montañosa, siempre pendientes y siempre bajadas, no paramos en ningún momento, con la diferencia, con la diferencia, que una bicicleta de calle, en la bajada, aprovecha para recuperar, y aquí vamos a seguir acelerando, para obtener un mayor esfuerzo, ¿vale? Y un mayor rendimiento del cuerpo, recordad, ritmo del trabajo hoy, va a ser un tanto altito, ¿vale? Venga, recuerda, ritmo sobre tu pierna derecha, para calentar tranquilamente, vamos subiendo frustraciones, la temperatura del cuerpo, poco a poco, sin ninguna prisa, venga, ahí, muy suave, soltando piernas, ahí, recuerda, eso sí, siempre acompañando el ritmo, muy tranquilamente, sin ninguna prisa, ¿eh? Nos dejamos llevar los primeros minutos, venga, suave, calentando, sin prisa, venga, sigue conmigo, continuamos, venga, suavemente, mirad, desde aquí, si queréis, primer punto de carga, y ahora, simplemente, sentados, comenzamos a arrastrar un poco, venga, trabajo, en unos 46, 46, 46 minutos aproximados, ¿eh? Espérate, que hoy te marco unas leyendas, en cada momento, te digo, lo que estás haciendo, y el tiempo, ¿eh?, en el que vas a estar trabajando, tanto las subidas, como los descensos, ¿vale? Espérate, venga, sigues ahí conmigo, acompañando el ritmo, tranquilamente, venga, si es conmigo, ritmo preferente, el tu pie en la derecha, damos unos saltitos, cortos, vente arriba, ¿lo tienes? Siéntate, ahí, junto al ritmo, activándonos, repetimos, Siéntate, siéntate, repetimos, siéntate, mira, y quédate ahí, ¿eh?, desde aquí, si quieres, si es conmigo, arrastrando un poquito, Venga, sigues ahí conmigo, mira, le damos un segundo punto de carga, ¿vale? Junto al ritmo, mira, si hay conmigo, ahí, poquito a poquito, me voy aumentando la velocidad, ¿eh?, poco a poco, seguimos calentando, simplemente, arrastramos con un poquito más de ritmo, ¿eh? Venga, sigues ahí conmigo, seguimos calentando, Mira, seguimos sentados, ritmo, continúa, sobre tu pierna derecha, ¿eh?, fácil, lo tienes, ahí, tus pulsaciones, que sientas, que sigo aumentando, ¿vale? Venga, sigues ahí conmigo, desde aquí, desde aquí, meto un poco más de carga, arrastro con un poquito más de fuerza, Y a la vez, nos movemos, vente arriba, manteniendo el ritmo, sobre tu pierna derecha, suave, controlando el ritmo, Siéntate, siéntate, recuerda, siempre arrastramos, nunca vamos suelto, Repetimos el bloque, vuelve, Muy fácil, mira, me siento, arrastramos un poco, Mira, conmigo, una vez más, vente arriba, Mira, conmigo, te sientas, y sentaditos, seguimos aumentando el ritmo, poco a poco, ¿eh?, Tratando de subir un poquito más esas pulsaciones, Venga, continuas conmigo, venga, el ritmo ya se convierte en un ritmo activo, ¿eh?, Continuamos, venga, sigo ahí, Continúo, Bien, chicos, y ya, comenzamos con la primera, pendiente, desde aquí, mete carga, Cambia el ritmo, poco a poco, mira, fácil, lo tienes, sincroniza, ritmo de escalada, A la vez, que sincroniza, ajustamos la resistencia, ¿eh?, Y comenzamos a arrastrar con fuerza, ¿eh?, Venga, siguiste conmigo, fácil, junto al ritmo, mira, primer trote, vente arriba, Venga, muy fácil, sin prisa, continuas conmigo, Mira, mira, nos movemos un poco, siéntate, arrastramos un poquito, ¿eh?, Mira, vente arriba, Repetimos, siéntate, Arrastramos, Vuelves, Me quedo arriba, y me quedo bloqueado un poco, un poco simplemente, ¿lo tienes?, Suéltate, continuamos trotando, fácil, ¿no?, Venga, si es ahí conmigo, sin prisas, Y ahora, simplemente, me siento, desde aquí, seguimos subiendo la carga, empezamos a empujar con fuerza, vuelve arriba, Venga, lo tienes, y acompañando el ritmo, continúa escalando, Venga, junto al ritmo, me muevo, siéntate, y arrastramos, ¿eh?, Vente arriba, Repetimos, Arrastramos, Vuelves, Venga, te quedas conmigo, Ojo, ojo, bloqueamos, aguanto, me suelto, Venga, si es ahí conmigo, acompañando el ritmo, le damos un poquito más de resistencia, lo tienes, y nos movemos, siéntate, arrastramos, siempre con fuerza, con el ritmo, sube, Repetimos, siéntate, arrastramos, Vuelves, Y ojo, primer, cambio de ritmo, siéntate, quita carga, y ritmo, a tu pierna derecha, lo que hemos subido, lo bajamos, recuerda, deja siempre algo de carga, ¿eh?, Va a sentir, Te arrastras, Continuas conmigo, Venga, recuerda que ahora el ritmo preferente, Está en tu pierna derecha, Y aceleramos el ritmo poco a poco, ¿eh?, Continuamos, ¿eh?, Siese conmigo, Continuamos, Ahí, ahí, acompañando el ritmo, Mira, sigo, Aumentando el ritmo, Continuamos, Mira, junto el ritmo, Seguimos bajando un poquito más, Y ojo, como puedes ver en la gráfica, Tenemos ahí delante, Otra pendiente, Ven aquí, conmigo, Carga, rápido, Cambio de ritmo, Se rápido, Y arrastramos aquí abajo, Lo tienes, con una buena carga, Para sentir que de verdad, estás en zona de escalada, ¿eh?, Arrastramos, Aguantamos aquí abajo, Venga, Continúa conmigo, Arrastrando, Venga, si es conmigo, Atentos, Siguiente entrada, De nuevo, Vámonos arriba, Y ahí, Ayudándonos, Un poquito con esa inercia, ¿eh?, Continuamos, Venga, si es ahí conmigo, Y ojo, Vamos a movernos, ¿eh?, Mira, siéntate, Arrastramos, Con fuerza, Vente arriba, Repetimos, Arrastramos, Vuelve, Vuelve, Mira, Conmigo, ¿eh?, Quédate bloqueado, Aguanto, Cojo aire, Que quemen un poquito esas piernas, ¿eh?, Aguántase conmigo, Un poquito más, Mira, con el ritmo, siéntate, Y de aquí, Arrastra, Y quédate conmigo, ¿eh?, Venga, recuerda, Como en una bicicleta de calle, No siempre estás arriba, Sigo aquí abajo arrastrando, Con fuerza, Y si puedes, O quieres aumentar, Tu trabajo, Le damos, Un poco más de carga, Y junto el ritmo, Vámonos, Y ahí, Recuerda, Que te ayudas un poco con esa inercia, Venga, y vamos con ritmo ya, Altito, Continuamos, Continuamos, Gira, Continúa conmigo, ¿eh?, Ojo que ritmo sigue, Y una vez más, Vamos a movernos, Combinamos escalada, Siéntate, Arrastramos, Siempre con fuerza, Vente arriba, Repetimos, Arrastrando, Vente arriba, Me quedo arriba, Seguimos, Empujando, con más energía, Vámonos, Y ahora el ritmo, Va acelerando, Venga, ahí, Tratando, De subir esas pulsaciones, Continuamos, Venga, Sigue ahí conmigo, Uh, Ojo, Mira, Recuperamos, La velocidad, Se va, Cogemos aire, Aprovechamos, Para recuperar, Pero a la vez, Hemos bajado, Hemos bajado demasiado el ritmo, Metemos, Un poco más de carga, Sigue conmigo, Ahora, nos quedamos, Bloqueados, Lo tienes, Respiro profundamente, Aguanta conmigo, Ojo, Ojo, Mira, Suave, Me suelto, Si es conmigo, Mira, de nuevo, Segunda, Provención, Volvemos a acelerar, Vámonos, Ahí, Acompañando el ritmo, Continuamos, Venga, Si es conmigo, Continuamos, Seguimos, Acelerando, Venga, Que ritmo, Continua, Y fíjate, La velocidad, Se va, Cojo aire, Recupero un poco, Lo tienes, Cogemos aire, Mantenemos, La carga alta, Si es conmigo, Ojo, Estás ahí, Fíjate la gráfica, Volvemos a cambiar un poquito el ritmo, Siéntate, Quita carga, Y acelero, Ahí, Todo el ritmo sobre tu pierna derecha, Venga, Me sigue, Arrastrando, Nunca, Jamás, Voy suelto, Ahí, Pulsaciones, Que se deben, Venga, Venga, Si es conmigo, Y ojo, Que de nuevo, De nuevo, Tenemos montaña ahí delante, Atentos al cambio, Desde aquí, Carga, Cambio de ritmo, Lo tienes, De nuevo, Arrastrando, Ahora me caso, Desde aquí, Sentado, Sigo subiendo la carga, Y ahí, Sígueme con el ritmo, Lo tienes, Ahí, No tengas prisa, Continúo, Sentado, Ahí, Machacando el ritmo, Voy, Voy activando un poco esa velocidad, Lo tienes, Mira, Vámonos, Vámonos, Venga, Chicos, Con energía, Eh, Continuamos, Y si es conmigo, Y de nuevo, De nuevo, Vamos a movernos, Mira, Siéntate, Arrastro, Siempre con fuerza, Vente arriba, Repetimos el bloque, Siéntate, Arrastramos, Vuelve arriba, Mira, mira, Una vez más, Arrastramos, Vente aquí arriba, Mira, Nos quedamos, Aquí arriba, Si es conmigo, eh, Trotando, No tengas prisa, Ahora, mira, La música, Te lo vuelvo a pedir, Meto más carga, Imagínate, Que la montaña, Sigue elevándose, Siguemos empujando, Con más fuerza, eh, Venga, Atenta el ritmo, Continúa empujando, Mira, Ahí, Acompañando el ritmo, Lo tienes, Sigue conmigo, Continuamos, Venga, sigue, Aguanta el tirón conmigo, Ya te aviso, Continuamos, Escalando, Sigue, Y no sueltes el ritmo, Ojo, Controla la gráfica, Estás conmigo, Siéntate, Quita un poquito de carga, Y acelero, Ritmo todo, Sobre tu pierna derecha, Arrastrando, Continuamos, Recuerda, 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 No hay llano, Descensos, Continuamos, Y sigue, Sigue conmigo, eh, Uh, Sigo ahí, Ojo, De nuevo, Bien escalada, Conmigo, Carga, Cambio el ritmo, Lo hago, De una manera suave, Si es el conmigo, Mira, Desde aquí abajo, Empezamos a trabajar, Mira, Meto más carga, Retiene, Si es conmigo, Venga, Que nos movemos un poco, Mira, conmigo, Vente arriba, Me ha sido fácil, Utilizamos el ritmo, Siéntate, Y arrastramos, Repetimos, Me siento, Arrastrando, Repetimos, Sube, Mira, Una vez más, Siéntate, Estás conmigo, Fácil, Vámonos arriba, Y ahí, Acompañándose el ritmo, Continuamos, eh, Continúa escalando, Con la diferencia, Que desde aquí, Empezamos, A subir el ritmo, Siedo, Ahí, Acompáñame con el ritmo, Manteniendo una buena escala, Y siente, El trabajo, Continuamos, Venga, venga, Sigo ahí, Venga, Continuamos, Y ojo con el ritmo, Que te recupere un sida, eh, La velocidad, Se va, Mira, Bajo mucho la velocidad, Añado carga, Venga, Lo tienes, Mira, Velocidad, Medio baja, eh, Buena resistencia, Trabajando un poquito esa potencia, Controla, La gráfica, Estás conmigo, Siéntate, Quita carga, Y acelero, Recuerda, Siempre dejamos carga, eh, Nunca suelto, Rimo todo, En tu lado derecho, Continuamos, Venga, Síguese ahí conmigo, Rimo, Sigo acelerando, Venga, pulsaciones, Subiendo, Continuamos, Y de nuevo, eh, Tenemos otra pendiente, Ahí delante, Venga aquí, Meto carga, Cambio ritmo, Y ojo, Mete una buena resistencia, Y quédate sentado, Que sientas, Que estás arrastrando con fuerza, eh, Contigo sentado, Ahí, conmigo, Respiro profundamente, Y atentos al ritmo, Que vamos a empezar, Combinando escaladas, eh, Estás conmigo, Con el ritmo, Vámonos, Y a la vez, La velocidad aumentando, Siéntate, Arrastramos, Repetimos, Siéntate, Y acompañando el ritmo, Vuelve arriba, Y nos quedamos aquí arriba, Venga, sigues ahí conmigo, Venga, Rimo, Sigue, Aumentando, Continuamos, Quédate conmigo aquí arriba, Fíjate que la velocidad, Sigue subiendo, Ahí, ahí, Y no paramos, Continuamos, Sejo amigo, Y ojo, Que te recupero en seguida, La velocidad, Se va, Se cojo aire, Recupero, Recuperamos un poco, Continuamos conmigo, eh, Mira, Seguimos, Trotando, eh, Acompañando el ritmo, Venga, Una vez has recuperado, Le damos, Un punto más de carga, Y combinamos escaladas, Mira, Siéntate, Arrastramos, Velocidad controlada, Arriba, Manteniendo, Esa carga buena, eh, Repetimos, Arrastramos, Vente arriba, Conmigo, Que queda, Aquí arriba, Continúo escalando, Ahí, como siempre, Acompañando el ritmo, eh, Seguimos aquí arriba, Ahí, con una buena resistencia, Venga, y de nuevo, atento al ritmo, Que volvemos, Que volvemos, Volvemos, A movernos, Siéntate, Y arrastramos, Con fuerza, Vente arriba conmigo, Repetimos, Siéntate, Arrastramos, Vuelvemos, Vuelvemos arriba, eh, Mira, Una vez más conmigo, Siéntate, Arrastramos, Vente aquí arriba, Me quedo arriba, La velocidad, Aumentando, mira, Síguelo, Ahí, Manteniendo esa carga buena, Y acelerando el ritmo, Poco a poco, Continuamos, eh, Sigue conmigo, Y ojo, Que enseguida, Te voy a recuperar, Y la velocidad, Se va, Cojo aire, Respira un poco, Recuperamos, No hay llanos, Para recuperarse, Por lo tanto, Queda un poquito de recuperación, Aquí mismo las escaladas, ¿Vale? Ahí, Sigue conmigo, Suave, Sin prisas, Mira, Continuamos aquí arriba, Sin prisas, Trotando, Mira, fíjate, Al bajar tanto el ritmo, Si ves que te quedas como algo suelto, Es que puedes subir un poquito más de carga, eh, Sigue conmigo, Mira, Sígueme con el ritmo, Que vamos a continuar, A continuar, Trotando, ¿Vale? Pero mira, Algo va cambiando, Sigue conmigo, Sigue conmigo, Mira, Sientes el ritmo, Como va entrando, Fíjate lo que viene otra vez, ¿Estás conmigo? Mira, Siéntate, Cambio el ritmo, Y acelero, Y ahí me quedo, 50 segundos, Ritmo en tu pierna derecha, Y recuerda, Arrasa con fuerza, eh, Continúa conmigo, Ahí, ahí, Continúa acelerando, Venga, Ahí, Que sientas como tus posaciones, Van hacia arriba, Uh, Continuamos, Y sigues acelerando conmigo, No paro, Venga, Continúo, Como 10 segundos, Y pasamos de nuevo, A otra escalada, Sigue un poco más, Chicos, Desde aquí, La cosa cambia, Carga, Y empezamos a cambiar el ritmo, Y hacemos, Suaves, Mira, Lo tienes, Sin prisas, Una vez ha sincronizado, Volvemos a aumentar, Una buena carga, eh, Velocidad, Controlada, eh, Sin ninguna prisa, De nuevo, Arrastrando, Y con el ritmo, Arriba, Comenzamos, Trotando, Venga, Recuerda, Ritmo medio, Buena resistencia, eh, Para sentir, de verdad, Que estás trabajando, Continuamos, Venga, Sigue conmigo, Y ahora, Conmigo, Te mueves un poco, Siéntate, Arrastramos, Siento con fuerza, Vente arriba, Repetimos el bloque, Me siento, Arrastramos, Vuelve conmigo, Mira, Vamos a quedarnos, Aquí arriba, ¿Vale? Continuas conmigo, Ahí, Acompañón de ritmo, Bueno chicos, Os he dado, Un poquito, De ritmo suave, ¿Vale? Pero ojo, Que la cosa, Va cambiando, Si es conmigo, Empezamos a subir, Un poco más el ritmo, Mira, Conmigo, Siéntate, Arrastramos, Aumentando un poco la velocidad, Vente arriba, Repetimos el bloque, Siéntate, Y arrastramos, Vuelve conmigo, Si es conmigo, Si es conmigo, Mira, Nos quedamos, Aquí arriba, Venga, Sigues conmigo, Venga, Y ojo con el ritmo, Que vamos a continuar, Currando, Mira, Nos quedamos arriba, Sígueme, Ahí, Activándote un poquito el ritmo, Manteniendo la carga, Aumentando un poquito esa velocidad, ¿Eh? Continuamos en escalada, Venga, Sigues ahí conmigo, Recuerda, Recuerda, Toda la escalada, No está arriba, Conmigo, Siéntate, Desde aquí, Arrastramos, Asegura, Una buena resistencia, ¿Eh? Siente, Que te esfuerzas, Sigo sentado, ¿Eh? Continuas conmigo, Venga, Respiro profundamente, Y ahí, Acompañando el ritmo, Siempre tus piernas, ¿Eh? Mira, De nuevo, Vente, Arriba, Bien, Nos quedamos aquí arriba, Sin mucha complicación, Simplemente, Mantén el ritmo, Y una buena resistencia, ¿Eh? Y siente, Que estás trabajando, De verdad, Continuamos, Siguese conmigo, Continúa escalando, Siempre, Acompañando el ritmo, Mira, Sigue aquí arriba, Si es conmigo, Ojo, De nuevo, Siéntate, Y arrastramos, Con fuerza, ¿Eh? Pedalea dura, Trabajada, Mira, Conmigo, Te mueves un poquito, Mira, Vente arriba, Lo tienes, Siéntate, Arrastramos, Repetimos, Repetimos todo el bloque, Vuelve, Me siento, Arrastramos, Repetimos, Solo conmigo, Ahí, Acompañando el ritmo, Siéntate, Arrastramos, Mira, Mira, Conmigo, Vente arriba, Y ojo con el ritmo, Chicos, Me quedo bloqueado, Ahí, Aguanta conmigo, No tengas prisa, Aguantas un poco más, Aguantas un poco más, Mira, Me suelto, Chicos, Un poquito más, De resistencia, Y la utilizamos, Venga, De nuevo, Nos movemos con el ritmo, Mira, Conmigo, Siéntate, Y arrastramos, Con mucha fuerza, Vente arriba, Venga, Que prácticamente estás arriba, Ya sabes lo que te viene después, Siéntate, Arrastramos, Vente arriba, Mira, Una vez más, Siéntate, Arrastramos, Vamos arriba, Si es conmigo, Mira, Ojo, Chicos, De lo más alto, Vamos a lo más bajo, Quita el carga, Y acelero, Recuerda, Bajamos, Todo lo que hemos subido, Rápidamente, Continuamos, Ahí, Ahí, No hay descanso, Síguese conmigo, Reímos sobre tu pie a la derecha, Acelerando, Continuamos, Venga, Venga, Sigo ahí, Continuamos junto al ritmo, Un poquito más, Y mira, Seguimos, Bajando, Ojo, Hame caso, Mete un puntito de carga, Rimo, Déjalo sobre tu pie a la derecha, Venga, Si es conmigo, Y seguimos, Seguimos bajando, Sigue el ritmo, Ahí, 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 Apurando, Esa bajada, Y ojo, Como puedes ver, Estamos subiendo otra vez, Y de aquí, Cambia el ritmo, Meto carga, Rápido, Sincroniza, Y vamos a movernos, eh, Vamos a movernos, Mira, Vente arriba, Lo tienes, Siéntate, Desde aquí, Vuelve a subir carga, Repetimos, Sube, Me siento, Y arrastramos, Con fuerza, Vente arriba, Ya simplemente, Quédate conmigo, Y continuamos, Escalando, Si es conmigo, eh, Muy suelta ese ritmo, Ojo, Que continuamos escalando, eh, Sigue conmigo, Acompañando el ritmo, Y de nuevo, Te pido, Un poquito más de esfuerzo, Le damos un poco más de carga, Nos movemos, Nos movemos, Siéntate, Arrastramos, Con energía, Arriba, Repetimos, Arraso, Vente arriba, Controla, La gráfica, Estás conmigo, Siéntate, Quita carga, Y acelero, Cuando digo, Quita carga, Simplemente, Rebaja la carga un poco, eh, Venga, Recuerda, Los descensos, Nosotros, Seguimos apretando, Para bajar, Más rápido, Venga, Y continuas conmigo, Acompañando el ritmo, Continuamos, Continuamos, Y siguen conmigo, Venga, Seguimos acelerando, Y como puedes ver de nuevo, En tu gráfica, Empezamos a escalar, Carga, Cambia el ritmo, Lo tienes, Ajusta, Una buena carga, Estás conmigo, Vámonos, Acompañando el ritmo, Y ojo, Que nos vamos a mover, Mira, Saltos cortos, Conmigo, Siéntate, Vente arriba, Lo tienes, Repetimos, Vuelve arriba, Siéntate, Vente arriba, Una vez más, Vente arriba, Y ahora, Conmigo, Siéntate, Suave, Sin soltar el ritmo, Si es conmigo, eh, Bueno, chicos, Que el trabajo continúa, La música, Te lo pide, Más carga, Arrastrando, Venga, Si es conmigo, Y ojo, Que vamos a seguir sentados, Recordad, Que el trabajo en bicicleta, No todo está arriba, eh, Mira, Sígueme, Con el ritmo, Lo vamos activando, eh, Sigo, Sigo, Sentado, De ojo, Que el ritmo, Se viene arriba, Aguanta conmigo, Aguanta conmigo, Vamos arriba, Ahí, ahí, Acompañando el ritmo, Recuerda, Ayúdate un poco con esa inercia, eh, Y así es conmigo, Y ahora simplemente, Un puntito más de resistencia, Saltos, Cortitos, Bajo, Vente arriba, Siéntate, Vuelve arriba, Ojo, Que acelera, Siéntate, Vente arriba, Una vez más, Vente arriba, Y ahora, Vamos a recuperar, Cogemos aire, Recuperamos un poco, Pero seguimos aquí arriba, Respiramos, Respiramos un poquito, Sin parar demasiado, Trotamos, Lo tienes, Nos quedamos trotando, Respirando profundamente, eh, Recuerda que no hay llanos, Recuperamos, En las propias escaladas, eh, Simplemente, Bajamos un poquito el ritmo, Y respiramos, Profundamente, Venga, Sigo trotando, Suave, Y ahora, Simplemente, Conmigo, Te viene bajo, Vuelvo, A meter, Algo más de resistencia, eh, Lo tienes, Vamos aumentando el ritmo, Poco a poco, Y ojo, Que vamos a movernos, Aguanta conmigo, Mira, Vámonos, Lo tienes, Fácil, ¿no? Siéntate, Arrastramos, Con fuerza, eh, Que quemen un poco esas piernas, Repetimos, Siéntate, Arrastramos, Repetimos, Sube, Siéntate, 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 Si es el conmigo, Es muy fácil, Conmigo, Vamos arriba, Y nos quedamos, Escalando, eh, Y ojo, Que continuamos aquí arriba, eh, Sigue conmigo, mira, Así de fácil, Venga, Vamos a darle, Fuerza, A ese ritmo, eh, Pero primero, Las cosas bien hechas, Nos sentamos, Y arrastramos, Venga, Como en una bicicleta de verdad, eh, Que siempre comienzas, Sentado, Arrastrando con fuerza, Y cuando ya las piernas, No pueden más, Te ayudas, Con esa inercia, Desde la parte más alta, eh, Continúas conmigo, Y de nuevo, Vamos a moverlos, Vente arriba, Combinamos escalada, Siéntate, Arrastramos, Arrastramos, Vuelve arriba, Me siento, Arrastramos, Vente arriba, Mira, me siento, Y acompañando el ritmo, Suave, Vente arriba, Y trotamos, Venga, Sigue fácil, eh, Seguimos acompañando el ritmo, De nuevo, Una vez más, Siéntate, Y seguimos, Arrastrando, Y lo más importante, Ahora mismo, Es tu resistencia, eh, Arrastramos, Bien concentrado, Con esas piernas, Continúa, Continúa conmigo, Respiro profundamente, Y de nuevo, Acompañando el ritmo, Suave, Vamos arriba, Y ahí, Me puedo ayudar un poco, Con ese movimiento, Con esa inercia, Y mira, Conmigo, Siéntate, Arrastro, Conmigo, Conmigo, Mira, Vente arriba, Así de fácil, Repetimos, Arrastramos, Vuelve conmigo, Y mira, Quédate conmigo, eh, Seguimos escalando, Y una vez más, Conmigo, Siéntate, Y arrastra, Aguanta conmigo, eh, Esas piernas, Vienen a quemar, eh, Mira, Me sigues con el ritmo, Observa la gráfica, Lo que te viene, Estás preparado, Simplemente, Quita un poquito de carga, Dobla el ritmo, Arrastro, De aquí sentado, Subo pulsaciones, Continúa conmigo, Ahí, ahí, Apurando esas piernas, Apurando ese corazón, Continuamos sentados, eh, Sigues conmigo, Continúo, Y sigo acelerando, Un poco más, Wow, Chicos, Y a por la última subida, Ven aquí, Cambia, Cambia el ritmo, Rápido, Ajusta, Una carga, Una carga extra, Nos movemos, Está conmigo, Vámonos, Lo tienes, Siéntate, Ahí, Machacando esas piernas, Sube, Vamos, Bajo, Vuelves, Y mira, Quédate aquí arriba, Y hasta lo más alto, Continúa escalando, Venga, 10 segundos, Y llegamos ya, A lo más alto, Chicos, Rimo, Desaparece, Quitamos carga, Wow, Bueno, Y hasta aquí llegamos chicos, A la fase principal, eh, Vamos a beber un poquito de agua, Que yo creo que nos va a hacer falta, eh, Seguimos rodando, Recordad, Como siempre fase principal, Acabada, Vamos a buscar una pequeña vuelta a la calma, Siempre el movimiento suave, Pero el movimiento durante dos minutos, Respiramos profundamente, Seguimos rodando, Tranquilamente, De manera plácida, Pero en movimiento, Recuperando esas pulsaciones, Poco a poco, Esa respiración un poco cortada, Se va normalizando, Venga, Entrando un poquito la calma del cuerpo, Poco a poco, eh, Y seguimos rodando durante dos minutos, De manera suave, Cómoda, Muy tranquilamente, Recordad que seguimos así unos minutos, Y a la vez, Con estos ritmos suaves y cómodos, Mientras seguimos bajando pulsaciones, Y seguimos en movimiento, También aprovecharemos, Para estirar un poquito todo el cuerpo, ¿Vale? Continuéis conmigo, A la vez, Mirad, Con estos ritmos suaves y cómodos, Como ya sabéis, Como ya sabéis, Vamos a aprovechar, ¿Vale? Para estirar un poquito todo el cuerpo, ¿Vale? Mirad, Elevamos primero un poquito, El ángulo del cuello, A un lado, Perfil, Muy bien, Ahí, Respiramos profundamente, Cambiamos, A otro costado, Que sintáis como estirando los músculos del cuello, Respiración profunda, Seguimos en movimiento, Así, A la vez que vamos estirando, Seguimos bajando las pulsaciones poco a poco, Volvemos al centro, Mirad, Ahora, Completamente lateral, Estira ahí, Estos músculos laterales que tenemos, Aguantamos la tensión, Ahí un poquito, Cambiamos, A otro costado, Estiramos, Venga, Sin presionar demasiado, Porque estos músculos, Igual que las cervicales, Son delicadas, No hay que pasarse, Y soltamos, Chicos, Elevamos un brazo, Mano por debajo del codo, Presionamos con fuerza, Presionamos siempre, A la vez que presionamos hacia nosotros, Estiramos en dirección opuesta, Si conseguimos, Que estire bien del hombro, Y el dorsal, Aguantamos de 10 a 15 segundos, Estiramos profundamente, Muy bien, Hacemos cambio exactamente igual, Bajo del codo, Y presionamos, Y estiramos en dirección opuesta, Sentiendo como estira el hombro, Y el dorsal, Muy bien, Soltamos, Bien chicos, Ahora mirad, Por detrás, Una muñeca, Coge la mano del otro brazo, Y estira en dirección opuesta, Con fuerza, En este caso, Hay que sentir como estira el hombro, Y el pectoral, Estiramos con fuerza, Seguimos en movimiento, Aguantamos, Afinación profunda, Aguantamos de 10 a 15 segundos, Y exactamente igual, Cambiamos de brazo, Estiramos, Ahí, Que queme un poquito ese hombro, Al estirar, Igual que el pectoral, Soltamos, Mirad, Cruzamos los brazos, Arriba, Aspiramos profundamente, Y extendemos bien, Estiramos, Venga, Hay que sentir aquí, A la vez que estiramos los brazos, Vale, Que estira también todo el torso, En un principio cojo aire al máximo, Y luego poquito a poquito, A la vez que estoy estirando, Voy vaciando todo el aire, Aguantamos unos segundos, Y soltamos, Bueno chicos, Ahora, muy poquito a poquito, Vamos a dejar de pedalear, Vamos a estirar un poquito las piernas, Lo vamos a hacer encima de la bicicleta, Para no salirme de cámara, Vale, Venga, mirad, Suelto la pierna, Vale, Encima del asiento, Me echo atrás, Me siento sobre la pierna, Simplemente a sentarme, Echarme un poquito atrás, Vale, Y ya estoy aplastando el cuadrice, Por lo tanto, Ya consigo ahí un buen estiramiento, Respiro profundamente, Aguantamos, Unos 15 segundos aproximados, Vale, La operación de las piernas, Aquí las hago una vez, Pero se puede hacer dos y tres veces seguidas, Para lograr, Más beneficio, eh, Un estiramiento más completo, Soltamos, Mira, La misma pierna, Que hemos estirado el cuadrice, La enganchamos, Ahora, La otra pierna exactamente igual, Venga, Empeine, Encima del asiento, Y aguantamos, 10-15 segundos, Aguantamos, Ahí, Que quemen, eh, Que sientas como los cuadrices queman un poquito, Estiramos profundamente, Soltamos pausadamente, Soltamos ya también, Venga, Una vez estirado los cuadrices, Que son un poco más implicados, Enganchamos, Y vamos a estirar los femorales, Vale, Venga, Mirad, Sentados, Pierna encima del manillar, Recordad, La pierna no se presiona, Se mantiene estirada, Barbilla, Aposimo, Todo lo posible, A la rodilla, La medida de lo posible, Vale, Y hay que sentir, eh, Si presiona la pierna, Como el femoral estira, Aquí tenemos que aguantar igual, 10-15 segundos, Aprovechando esta posición, Para coger de la puntera, Y también, eh, Sujetando la rodilla, Tiro la puntera hacia mí, Y así aprovecho, Para estirar tanto el femoral, Como el gemelo, Aguantamos 10-15 segundos, Y soltamos, Cambiamos de pierna, Cambiamos de pierna, Y exactamente igual, Pierna completamente estirada, Vale, Recordad, Mano la apoyamos, La rodilla, Para evitar que se presione, Barbilla, Aproximamos, Ahí, Sintiendo, Como el femoral, Llega a quemar un poquito, Muy bien, Ahí, Aguantamos, Y en esta posición también, De la puntera hacia nosotros, Estiramos hacia nosotros, Extiración profunda, Aguantamos, Y ahí, Aguantamos, De 10-15 segundos, A ser posible, Que sientas como quema un poquito, La parte trasera, Tanto del femoral, Como del gemelo, Aguantamos, Y soltamos, Y bueno, Poquito a poquito, La clase ya la tenemos finalizada, Gracias por estar ahí chicos, Y hasta la próxima.